...desmarcadas ¡No! Lo vivo sin contar un lecho Que seguro Me enteran de mi ausencia Lo siento, digo que no Que mi alma no me responde Y si fracaso al séptimo intento Otra vez lo hago Y si no, reviento No me incriño a abrir del absurdo Infloro al que ya se muerto Y de resto al Dios Padre Ese que dicen que es nuestro Todo por nada Esta es mi canción Todo por nada Esta es la cuestión Todo por nada Haciendo el amor Todo por nada Es mi condición Lo siento en realidad Soy un profesional Manuel, dale calle Y Jaime, salón Y si no, reviento Tifo Todo por nada Todo por nada Al que sale Y yo Y yo Como la Que suena Y yo Y yo Y yo Y yo Tifo Y yo Tifo Y yo Y yo Y si fracaso al séptimo intento Otra vez lo hago y si no, reviento No me inclino a ti, pero absurdo Imploro al que ya se muerto Y le resolvió su padre, ese que dicen que es nuestro Todo por nada, esta es mi canción Todo por nada, esta es la cuestión Todo por nada, haciendo el amor Todo por nada, es mi condición Lo siento en realidad, soy un profesional Todo por nada, es mi condición Lo siento en realidad, soy un profesional Todo por nada, es mi condición Todo por nada, esta es mi canción Todo por nada, esta es la cuestión Todo por nada, haciendo el amor Todo por nada, es mi condición Lo siento en realidad, soy un profesional Lo siento en realidad, soy un profesional Lo siento en realidad, soy un profesional